hola amigos de los canarios hola amigos de los timbrados hoy voy a enseñar un truco casero como quitar la escama de los canarios con un truco que me han dicho en el canal de canaricultura donde estoy que por cierto los mando saludos a todos y funciona es muy sencillo para quitar la escama aquella que casi no se observa os pondré cuando termine el vídeo aquí en enlace aquí arriba perdón aquí os pondré el vídeo de cómo estaba la escama y el tratamiento que tiene pero esto es el tratamiento que tiene artificialmente esto es natural natural y funciona o lo recomiendo lo probado y es verdad que funciona tenemos y se ve el canario os voy a decir los materiales que necesitamos aceite si puede ser de oliva pero aceite azufre un bote vacío una cuchara y bastoncillo un pincelito o algo para aplicar yo utilizo los bastoncillos no tengo pincelito y como lo hacemos lo pondré aquí hay que se vea bien primero tenemos que echar por una parte de azufre y tres de y tres de aceite que es de un 25% un 75% por cada cucharada echamos tres de aceite y vamos a hacer la mezcla unas dos y tres yo estoy tratando este voy a echar seis porque me va a hacer falta para más cuatro cinco y seis de aceite esto es aceite de oliva y ahora echamos dos de azufre la he estado tratando llevo dos semanas y de verdad de verdad que se la ha quitado se la quito todas las escamas uno el otro me ha pasado dos mezclamos todos debe de quedar como una una papilla una pasta quitamos los grumos de la azufre azufre en todos lados que hacemos con el aceite de azufre lo explico vaya según más contáis funciona el aceite es para reparar los tejidos muertos y la azufre es para los insectos para que mata los insectos el que produce la escamosis ya lo di en el anterior vídeo es un es un ácaro es un ácaro que lo produce que se mete por las patas y lo que hace empieza a deformar y por eso lo matamos y esta mezcla queda así como un puré y no mata no mata al canario o lo digo que no lo mata esto veréis aquí el canario si le queda amarillo a eso hay que aplicarlo una vez al día ponemos el canario aquí se ve la mejor de de la caroje lo veis por aquí se ve la mejora que tiene lo pondré por ahí para que se vea mejor se ve por ahí está muy mejora pero muy muy mejora cogemos los bastoncillos vaya no creen que estáis aquí en una aula que no tengo más aulas estoy quitando descartando pájaros de concurso y me he quedado sin aulas lo tengo que apartar siempre tener los canarios el sitio limpio porque el ácaro se queda ponemos un bastoncillo y le damos y es como si fuera una pomada tenemos por ahí le damos esto siempre realizarlo con personas adultas nunca ha realizado un que esto es peligroso lo vemos si también te voy a cortar la uña pero esto ya cuando empieza la nueva temporada que este tiene dos dos años este macho por eso y tengo aquí para todo vaya para todo de sobra y esto se conserva no hace falta ni meterlo se conserva con el aceite el aceite el aceite a la misma vez adhiere a la pierna a la patita el aceite adhiere y la azufre mata los ácaros está recortado lo dejamos así aunque no lo creas tiene casi el mismo tato que el taberniz pomada ahora nos lavamos muy muy bien las manos y siempre esto hacerlo con personas adultas no hacerlo pequeños porque es peligroso la azufre no es contaminante ahora te lavas y no pasa absolutamente nada es un mineral natural que se utiliza desde los romanos para los insectos lo vemos ahí y aquí sigue nuestro canario y ya está casi a punto para echarlo otra vez en el voladero así que hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de los timbrados espero que os sirva este truco